Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si alguna vez has querido empezar con el diseño digital y no sabes con qué programa iniciarte o directamente has visto que las opciones más famosas o potentes cuestan mucho dinero licencias y suscripciones, entonces este es tu vídeo. La suite de Adobe, por ejemplo, es seguramente la opción más atractiva para el trabajo profesional, ya que contiene programas como Photoshop para edición de fotografía y diseños digitales o Illustrator para gráficos de vectores. Pero al final todo esto vale un dinero. Si eres seguidor de este canal ya lo sabrás, pero si no te lo digo rápido, ¿para qué pagar por algo que puedes tener de forma totalmente gratuita? A continuación te mostraré los que son para mí, los mejores 5 programas para la ilustración digital totalmente gratuitos. ¡Empecemos! En el número 5, GIMP. GIMP es un programa de distribución gratuita que te permitirá realizar tareas como retoque fotográfico, creación de imágenes y composición. Es un programa de diseño gráfico de uso sencillo, gratis y además está en español. GIMP es el editor de imágenes libre gratuito por excelencia, disponible para sistemas operativos de Windows, Linux y Mac. Con este programa podrás diseñar logos, banners, crear iconos, dibujar, colorear tus creaciones, etc. La verdad que el abanico que tiene es impresionante. Con GIMP también podrás retocar todas las fotografías que necesites con las características que puede tener, por ejemplo, Photoshop. Podríamos decir en este caso que la equivalencia gratuita de Photoshop sería GIMP. Te dejaré el enlace para que puedas descargarlo en la caja de descripción. En el número 4, Krita. Krita es una herramienta de código libre diseñada para artistas de arte conceptual e ilustradores. Además, este programa ya ha aparecido en el canal cuando hablamos de los mejores programas gratuitos para animar 2D. Es un todo en uno. Tiene una interfaz de usuario muy simple que podemos configurar a nuestro gusto para que no se interponga en nuestro trabajo. Así estaremos mucho más cómodos para poder trabajar. También este programa incluye una herramienta llamada pincel dinámico, que nos otorgará unas líneas más fijas y limpias. Además, disponemos de una paleta emergente. Podemos escoger rápidamente el color haciendo un clic en la rueda que nos aparece en el lienzo. El anillo exterior del selector de color contiene los colores usados recientemente. Esto es un gran atajo para la hora de dibujar. También podrás personalizar las herramientas con 9 motores de pinceles únicos. Cada motor tiene una gran cantidad de ajustes para personalizar tu pincel. También se dispone de un modo de envoltura para poder crear texturas y patrones perfectos. Y podremos administrar los recursos. Puedes importar paquetes de pinceles y texturas de otros artistas para expandir tus herramientas. Y en el caso de que crees algún pincel que sea interesante, compártelo con el resto para que podamos utilizarlo. Crita lo tendrás disponible para Windows, Linux y Mac. En el número 3, Medibank Paint Pro. Medibank Paint Pro es un software gratuito para la creación de cómics e ilustración digital. Sería el equivalente en pocas palabras a Clip Studio Paint. Disponemos de trazos ligeros en los que podemos dibujar de manera natural sin ralentizar el PC. Además de disponer de varios tipos de pinceles, un gestor de capas como en Photoshop y por ejemplo también guías de ajuste. Con estas guías podremos dibujar el típico efecto de velocidad para las típicas escenas de acción en nuestras viñetas de cómic. Además, hablando de cómics, tendremos una creación de viñetas de cómic de manera muy fácil y natural. Con esto podremos crear el diseño de las casillitas para poder hacer los dibujos de la página del cómic. También dispondríamos de un gestor de páginas de cómic. Al iniciar un nuevo proyecto, por ejemplo, podemos guardar las páginas en un solo archivo. También puedes editar fácilmente las páginas o cambiar el orden. Dispondremos también de unos tonos y fondos prediseñados y tenemos más de 800 tonos y fondos para poder utilizar. Además, que disponemos también de una fuente muy grande de material gratis. En definitiva, si tienes alguna idea para poder plasmarlo en un cómic o un manga, te animo a que te descargues esta aplicación que es totalmente gratuita para que empieces a dar rienda suelta a tu imaginación. Este tremendo programa lo tendremos disponible para PC y Mac. En el número 2, Inkscape. Este es un editor de gráficos vectoriales gratuito y de código abierto. Ofrece un amplio conjunto de funciones y se usa ampliamente para ilustraciones artísticas y técnicas, como dibujos animados, imágenes prediseñadas, logotipos, tipografía, diagramas, etc. Utiliza gráficos vectoriales por lo que podríamos decir que sería el equivalente gratuito a Illustrator de Adobe. Puedes importar y exportar varios formatos de archivo incluidos SVG, PNG, PS, PDF, etc. Tiene un conjunto completo de características, una interfaz muy sencilla y amigable, soporte multilingüe y está diseñado para ser extensible. Los usuarios pueden personalizar la funcionalidad con complementos. Este proyecto tiene una creciente comunidad internacional de usuarios y existen muchos materiales de aprendizaje para ayudarte a comenzar con tus creaciones. Tendrás este programa gratuito disponible para Linux, Windows y Mac. Enlace en la caja de descripción. Y ahora, antes de ir al número 1, decirte que ya que no te vendo ninguna suscripción a una VPN, ni te intento decir en qué páginas están los videojuegos más baratos, sí que me gustaría decirte por favor dale un like si te ha gustado este vídeo, suscríbete que esto me ayuda un montón y ya si quieres ponme un comentario por si te gustan los programas o no, que siempre que puedo intento contestar. Y ahora sí, vamos con el número 1. El número 1, Fotopea. Esto es increíble, es el Photoshop de forma gratuita y encima sin tener que instalar ningún tipo de programa. Es una aplicación web que se presenta como una completa y potente alternativa online para Photoshop. Aunque mucha gente todavía no la conoce, esta es una web que se lanzó en 2013. Y una de las mejores bazas que tiene es que está pensada para los usuarios que están acostumbrados a utilizar Photoshop. Es prácticamente idéntico. La interfaz de Fotopea es prácticamente igual que la de Photoshop. La barra de herramienta la tienes en la derecha y el panel de opciones de capa y otras características en la izquierda. También vas a poder personalizar la columna de la izquierda, aunque esto tendrás que hacerlo en cada proyecto. Cuando abras la aplicación web podrás abrir imágenes de tu ordenador o crear un nuevo proyecto. Opción que te permitirá crear imágenes a partir de plantillas. Esto es muy bueno. Las plantillas predefinidas que puedes utilizar ya pueden ser para tus redes sociales, vídeos, etc. Si le das al cuadradito para ampliarlo a pantalla completa ya directamente es como que si tuvieras el Photoshop abierto en tu ordenador. Por ejemplo, si utilizas el Ctrl T para transformar un objeto desde el navegador con la pantalla pequeña, verás que no vas a poder acceder a ciertas funciones. En cambio, si haces pantalla completa, los atajos funcionarán perfectamente. Podrás añadir, manipular capas, cambiar el tipo de fusión y todas las características que utilizas en Photoshop. En fin, para mí sin duda es la mejor herramienta y desde que la conozco ya no tengo ninguna aplicación de Adobe instalada en el ordenador. Simplemente me he preparado un acceso directo aquí en el navegador y a like. Puedo utilizarlo sin problemas. Alternativa gratuita, legal y sin instalar programas. Todo en uno. Espero que estas herramientas que te he enseñado te ayuden a decidirte e intentar sustituir las herramientas que tienes de pago o que pirateas, que ya lo sé, me pasa igual a mí, pero con esto podemos ver que no hace falta siempre intentar tirar por las herramientas que son de pago, ya que las posibilidades que tenemos con las gratuitas suelen ser igual o incluso mejores. Al final las herramientas nos ayudan a trabajar de forma cómoda y con ciertos resultados, pero no te van a hacer todo el trabajo. Entonces entre usar Photoshop por ejemplo y Fotopea no vas a notar diferencia y sí que lo va a notar tu bolsillo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!